Antes de comenzar con este video, me gustaría invitarte este sábado a un directo especial de los 4000 suscriptores, y especial al final de Dragon Ball Super. Si eres un gran fan, ahí te espero. Algo sumamente sorprendente acaba de suceder desde la mañana del día de hoy. Mientras todos estábamos tranquilos, recuperándonos del increíble capítulo 130 de Dragon Ball Super, y a la espera del intrigante y muy doloroso final de Dragon Ball Super en el capítulo 131, nadie esperaría lo que acaba de suceder. Muchos ya sabíamos que el capítulo final de Dragon Ball Super 131, además de darnos una gran tristeza, también por palabra de la misma Toei, sería el momento en el que se revelaría algo muy importante para el universo de Dragon Ball. Muchos esperábamos un anuncio de una nueva saga, o incluso algo sobre la nueva película de Dragon Ball Super, como un pequeño vistazo a esta. Y creo que todos sabemos que fue lo que nos han regalado este día. Así es, finalmente después de la revelación de esta gran noticia en diciembre del año pasado, y por supuesto, del primer vistazo al primer póster promocional y a la revelación de la página oficial de la película del 2018, finalmente se nos ha mostrado el primer teaser trailer de esta nueva cinta del universo de Dragon Ball, y por supuesto, totalmente canónica. Aunque muchos esperábamos que este teaser fuera estrenado el día del estreno del capítulo final de Super, Toei nos sorprendió a todos liberando este trailer, el cual a pesar de ser muy corto, nos muestra de manera muy específica lo que podría ser el conflicto más sobresaliente de toda la trama de esta nueva cinta. Pues en primer lugar, logramos ver a Goku calentando y preparándose para una batalla que está por venir contra el ser que se nos muestra a continuación. Y es que quien esperaría esta revelación, dándonos una muestra del nuevo rival a vencer, tal como lo dice el mismo trailer, un rival para poder saber quién es el más fuerte. Pues tal como se nos deja ver al nuevo enemigo, este pareciera ser un nuevo Saiyajin, pues la complexión, el estilo, el aura verde que se desprende de su cuerpo, y por lo que nos dice el trailer, un Saiyajin que no posee límites. Finalmente, terminando con un enfoque a los ojos de este personaje, lo cual incrementa mi pensamiento sobre el futuro de Dragon Ball. Y concluyendo con un choque de puños entre Goku y él, y mostrarnos el logo de Dragon Ball Super, pues como ya lo sabemos, esta película será la primera que llevará como nombre a la nueva franquicia de Toei y Toriyama desde el año 2015. Muchas dudas son las que genera este pequeño teaser, además de mucha crítica muy temprana a la película, pues el diseño de personajes, en este caso Goku y este Saiyajin, no ha sido muy bien acogido por muchas personas, y aunque sea algo muy real pues la animación de esta película, es muy diferente a lo que nos ha ofrecido el anime de Super en este arco de torneo de poder. Esto se debe a que la película de diciembre de 2018, ya no estará a cargo del legendario Tadayoshi Yamamuro, sino por el animador, Naoji Shintani, dándonos una increíble revolución en la animación, al estilo antiguo, al puro estilo de dibujo de Toriyama solo con las nuevas tecnologías de animación, dando un increíble estilo que apuesto a muchos fans les encantará. Y en cuanto al nuevo rival que le hará frente a Goku, aún no sabemos realmente de quién se trata este nuevo personaje que intuimos se trata de un nuevo Saiyajin. Sin embargo, la identidad de este personaje aún se desconoce por completo, solo dejándonos ver un poco de él, desde su brazo e incremento de musculatura en su aparente transformación, lo cual ha dejado a la idea de que se tratara de Broly, algo que claramente no es posible. Sin embargo, la idea de que se trate del legendario Super Saiyajin Dios es aún más viable, pues tras la revelación de la historia de Yamosi el año pasado podría haber significado un gran anticipo al nuevo personaje que se incluiría a este mundo de Dragon Ball, y a la historia que se relataría en la película del 2018. ¿Pero tú qué piensas de ello? Aún queda mucho tiempo para el final de Super, lo cual puede definirse como nuevas revelaciones en el transcurso de esta última semana de espera para el final del torneo de supervivencia y de Dragon Ball Super. Solo nos queda esperar. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó me puedes regalar un like que ayuda bastante, así como comentar qué es lo que esperas de esta nueva cinta del universo de Dragon Ball, y por supuesto qué piensas de este trailer, y quién crees que sea este nuevo Saiyajin. ¿Será acaso que es Yamosi? Comenta aquí abajo, que yo con gusto lo leeré. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ningún video, análisis, teorías, y mucho más sobre el mundo de Dragon Ball, así como variedad más. Nos escuchamos en otro video, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!